Rambiutita Oz. Señora es. Nos trae por acá las recompensas del torneo. Vamos a canjear las recompensas del torneo. Marcamos como leído. Continuar. Eliminamos todo. Entonces ahora vamos a armamento. Inventario. Y vamos como siempre por acá. La BK57. Muy bien. La DLQ33. Ese sniper me gusta. La verdad. Ese sniper me gusta. La Jack 12. Bueno, mirá. No tengo ningún camuflaje de la Jack 12. La CR56 AMAX. Tampoco la tenía, obviamente. Y tenemos 8 cajas de estas. Y tengo todo lo importante recibido. O sea que es una putada. Pero bueno, vamos a Max. Y le damos todo adquirido. Vale. Pues nada. Tenemos ticket de la tienda. Más ticket de la tienda. Y eso fue todo. Querida Oz. Rambiutita Oz. Nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Creo que esta es la sexta semana. Si mal no recuerdo. Lo que diga en el título del video va a ser lo que en realidad sea la verdad. Pero yo diría que es la sexta semana. Así que hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.